Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste, algunas noches sé que no dormiste papá, no dormiste papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol, viniste papá, siempre fuiste papá. Porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho, ser mi chofer sin interés. Papá, 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 eres guía, eres amigo y aunque nunca te lo digo, gracias papá, gracias papá. Por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá, es posible papá. Gracias papá, gracias papá, gracias papá. Para mí papá significa compromiso, ejemplo, trabajo y amor. Feliz día papá. Papá, papá, en este lindo día te deseo un feliz día. Lieber papá, hörme zu, danke, dass ich so viel Spaß mit dir habe. Danke, dass es dich gibt, dass Gott dich erschaffen hat. Ich liebe dich von ganzem Herzen. A dich, que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde, estuviste siempre allí. A dich, mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Te agradezco por enseñarme del amor de nuestro Padre Celestial y por darme la oportunidad de vivir. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Eres el Padre que siempre soñé, mi dulce compañía.